Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa con AL2030. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar de un tema que todo el mundo lo comenta, pero generalmente no se debate en los medios. Y es el caso de los sistemas de desarrollo integral de la familia, tanto estatal como municipal, en los estados y los municipios. Pero específicamente en el Estado de México hay información de que los titulares, que generalmente son esposas, son hermanas, son hijas o son madres de los presidentes municipales, pues ganan muchísimo dinero, arriba de 100 mil pesos y un cargo que inicialmente empezó como una cuestión honoraria. Así es, o hombres incluso, que son familiares del alcalde en turno y que en algún momento se habló de que no debían cobrar porque finalmente el alcalde ya tiene un buen salario y en otro momento hay personas que opinan que sí tienen que cobrar. El problema ahora es que se habla de que hay varias presidentas del DIF que están cobrando un salario prácticamente igual al del presidente municipal. Por eso, bueno, fuimos a preguntar a varios actores políticos qué opinan sobre los salarios de los titulares del DIF, si deben recibirlo o deben ser honoríficos. Vamos a ver las respuestas. Para empezar los DIF yo lo tomo como una dependencia más, es una dependencia de hecho del propio municipio y bueno, así como el presidente municipal tiene un sueldo, pues la presidenta para mí debe tenerlo, pero que realmente haga su función. Dirigir un DIF no es cosa fácil, simplemente es la dependencia que atiende los grupos o el sector vulnerable de la sociedad. Llámese niños, llámese adultos mayores, llámese mamás solteras, abandonadas. Bueno, ahí en el DIF vivimos los problemas más cercanos que tenemos en nuestra sociedad. La sociedad la vamos a cambiar cuando cambiemos nuestras familias y el DIF pues trabaja y tiene que trabajar directamente en las familias. También hablando de sueldos, tenemos aquí en el Estado el Consejo Estatal de Valoración Salarial, el cual ahí pone los rangos de los diferentes tipos de municipios. Pero los municipios siempre van con su autonomía y el Consejo solamente trabaja sobre indicadores, así como sugerencias. Quienes en esos tres años desarrollan objetivos para que el municipio crezca, no es una tarea fácil y a mí se me hacen justos los sueldos que maneja o que nos indican el Consejo Estatal. Y sí hay que entrarle a la regulación salarial, llámese presidentes, directores, presidentas DIF, porque tampoco podemos tener sueldos pues arriba del gobernador o arriba del presidente de la República, ¿no? Yo creo que cada municipio tiene su grado de complejidad, desde los pequeños hasta los más grandes y pues tenemos, vaya, la regulación tiene que venir desde cuestión federal por los cambios que tiene que tener la propia constitución, ¿no? De acuerdo a la viabilidad financiera de los municipios se debe fijar el apoyo que reciben los DIF municipales y en ese sentido, bueno, pues yo no tendría ninguna propuesta de manera especial, sin embargo, mi opinión sería que los sueldos o apoyos que reciben las presidentas simplemente fueran justos, de acuerdo a la viabilidad y posibilidad financiera de cada DIF municipal. Primero, si se habla de la presidenta del DIF, está determinado que esos cargos son honoríficos, es decir, que no perciben ingreso. Entonces, de entrada ya hay una situación irregular y el monto desde luego que no es justificable. Si bien es cierto que pudiera determinarse algún ingreso, pero no es justificable ante la situación económica que se vive en general en el Estado, en el país, o sea, que se tengan ingresos de ese nivel. No debiera ser así porque finalmente esta institución está destinada a buscar mecanismos para beneficiar a la población. De alguna manera debiera ser un trabajo más de carácter altruista o buscar cómo lograr, sí que lleguen recursos a la población, pero no se justifica que se gasten tantos recursos en nóminas. Habría que establecer mecanismos de medición incluso de los programas que implementan tanto los DIF municipal como a nivel estatal el DIF. Efectivamente, porque es una cantidad importante de recursos públicos que se utilizan por esa vía, entonces, desde luego que es importante tener una medición de si los programas que están implementando realmente están yendo a atender problemas graves de la población y que estén dando resultados. Me parece que la situación de las presidentas del DIF debe ser más bien un trabajo honorario, porque es el rostro humano de la administración. Entonces, yo no sé si a poco, cuando se les asignan responsabilidades, creo que, bueno, ahí ya debes de valorar si le entras o no le entras, o si nombras a otra persona que sea presidenta del DIF que asuma como tal estas responsabilidades. No creo necesario que la esposa del presidente reciba un sueldo X, si sea cual este sea, salvo que establezcamos también responsabilidades directas para esa persona, responsabilidades en cuanto al manejo, las mismas que tiene el presidente. Debe ser una situación altruista, debe ser de beneficencia, en fin, no le encuentro la situación para que la esposa o esposo del presidente o presidenta perciba un salario, ¿no? Yo no le encuentro por ahí. Mire, para entender esta especie de resistencia de la población a que las directoras del DIF ganen mucho dinero, hay que remontarnos a los antecedentes del sistema para el desarrollo integral de la familia, que se remonta ya a las épocas de López Mateos, cuando existía el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y este organismo te hacía las mismas funciones que el actual DIF, pero con la diferencia de que efectivamente los cargos eran honoríficos, no cobraban, y era forma aparte de voluntariado nacional, pues, consecuentemente no había gastos, el apoyo a la gente humilde era completo, porque no tenían que desviar una parte al pago de altos directivos, que gana mucho ahora, yo creo que ahí hay que entenderlo así, ¿no? Y efectivamente, cuando son familiares de los alcaldes y ganan mucho, pues habría que ver si no están incurriendo en nepotismo, ¿no? Sí, porque finalmente los alcaldes tienen un buen salario, y bueno, ya si las alcaldesas también, pues imagínense cuándo se estarán llevando una pareja, o aunque sea la mamá, o aunque sea el hijo, ¿no? ¿Qué salario les están dando? Y bueno, aquí tenemos posiciones encontradas con los actores políticos, hay quienes opinan que, como Leticia Cepeda, diputada del PAN, que ya fue alcaldesa, que señala, pues, que es un trabajo que realmente requiere esfuerzo, y que por justicia tiene que ser remunerado, al igual que el diputado del PRI, Apolinar, Escovedo, pero también hay posiciones como la del PRD, que señalan tajantemente que tiene que ser un cargo honorífico. Sí, definitivamente, porque no hay que olvidar que los sistemas para el desarrollo integral de la familia atienden a la población más vulnerable, más pobre, más humilde, que no tiene ingresos, pues, consecuentemente, lo que se destina a altos sueldos, pues, pueden cubrir, pueden proteger y apoyar, respaldar a un mayor segmento de la población que necesita esos recursos. Y desde luego, si son familiares de los que están bien colocados, que ganan mucho, pues, yo creo que no necesitaría ganar tanto, o si ganara, pero pues no tanto. Yo creo que el exceso es lo que quizás es malo. Sí, así como dicen que es honorífico, quizás habría que darles algo, pues, honorífico, o sea, un apoyo por el trabajo que llevan a cabo, si es que lo llevan a cabo, porque, bueno, hay que mencionar que hay algunas que son no trabajadoras, pero hay otras también que, pues, brillan por su ausencia y descargan todo en el director o la directora del DIF municipal. Incluso los sistemas para el desarrollo integral de la familia ya manejan recursos para cuestiones de compra y adquisiciones. Incluso hay sospecha de que no manejan esto con opacidad. En la época de Arturo Montiel Rojas hubo muchísimos reclamos de los proveedores porque decían que tenían proveedores consentidos a quienes les entregaban en forma directa los contratos con sobreprecio. O sea, imagínense, una despensa que va a gente humilde, que se están comprando al doble precio o tres veces el precio, pues, están marginando a más gente, a la posibilidad de atender a más gente. Esto es gravísimo porque ya no solamente es la cuestión de voluntario o de honorario que gana mucho. Y es la cuestión de la corrupción también. Sí, bastante. Entonces, sí es necesario, como mencionan, seguramente regularlo. Porque, bueno, el Consejo de Valoración Salarial que se creó hace ya algunos años establece recomendaciones, por un lado, para todo lo que son los servidores públicos estatales. Donde también hay que decir que por ahí en algunas dependencias, pues, no sabemos si las esposas están cobrando porque también tienen, muchas veces son titulares de algunas organizaciones o de algunos consejos que deberían ser honoríficos. Y por otro lado están las recomendaciones a los ayuntamientos, que no incluyen a los DIF, por supuesto, porque no están catalogadas como directoras o de área o como secretarias. Entonces, quizás sí sería necesario regularlo para que exista ya un piso parejo y no se cometan abusos. Pero además yo creo que los sistemas, los DIF, tanto estatal como municipales, deberían estar integrados a su personal directivo por gente que no necesite dinero, o que si necesita que no sea tan voraz por el dinero, pues. Es decir, que puedan de tal manera conjuntar un equipo de trabajo que tenga interés por servir a la gente pobre, que tenga vocación por el servicio social, por el esfuerzo solidario y que no vea el DIF también como un botín político o económico, pues, para ganar mucho dinero, para ser rico a través del DIF, ¿no? Sí, la verdad es que aquí habría, hay muchas cosas que se tienen que regular. Desde hace años se han conocido escándalos, pero bueno, se dan a conocer cuando se sabe que alguna esposa, casi siempre mujer, pues, de algún presidente municipal tiene un salario excesivo y ahí vienen las críticas y viene otra vez el comentario de si tiene que ser honorífico, pero después se olvida, después pasa y a nadie le interesa regular el asunto. Sobre todo porque si se va, si gana mucho dinero y las pone el alcalde, el alcalde es su esposo, el alcalde es su hermano, es su hermana, es su mamá o es familiar, pues, habría que ver si ya, insisto, si esto no incurre en el cotismo, porque ya está ganando mucho dinero, cuando es honorario, cuando es honorífico, cuando es un esfuerzo para atender porque quiere ocuparse en algo la esposa, es diferente. Pero ya cuando se deja una cuestión formal de pago altamente remunerado, pues entonces habría que ver si no hay nepotismo ahí, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es algo que se tendría que analizar, pues, con gente que sabe, con especialistas en la materia, con los contralores mismos para que determinen si se puede o no contratar y otorgarle un sueldo, porque bueno, la ley señala que no se puede hacer hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, aquí habría que analizar bien el asunto y bueno, determinarlo ya para evitar también que se sigan cometiendo abusos. Desde luego, la misma circunstancia de que atienda a un sector vulnerable y que ahí se gane mucho, pues ya como que es contradictorio con la propia finalidad del organismo, ¿no? Que ahí necesita solidaridad, necesita respaldo, apoyo, vocación de servicio, altruismo, todo eso que no se ve cuando se están ganando muchísimo dinero, que además incluso no solamente es lo que ganan de sueldo, también tienen, generalmente meten a sus amigos, amigas en los puestos claves y además de eso, pues muchas veces no hay claridad, no hay transparencia en cómo ejercen los recursos, que son muchas veces millonarios por una parte, ¿no? Y por la otra, como es una institución noble, sus fines son plausibles, nadie puede dar desacuerdo con los objetivos que persiguen, pues no se debate, no se discuten estas cosas que es necesario hacerlo. Sí, que es necesario que se analice, porque cuando un alcalde llega a su cargo y de repente informa como muy platillo que su esposa va a donar su salario, que no va a recibir nada y la gente, ¡ay, qué bonito, ¿no? Pero pues es que no existe nada que regule si realmente tiene derecho y si está, pues, si solamente está cumpliendo al no recibir un salario o si realmente, pues, es algo a destacar. Sí, efectivamente, yo creo que aquí la cuestión sería que hubiera moderación en la fijación de salarios para quienes atienden las cuestiones de servicio social, de apoyo, de auxilio, solidario. Ahí sí no puede haber ni siquiera la cuestión de la, ¿cómo se llama el comité este que da las recomendaciones? De Consejo de la Acción Salarial. Sí, no es cuestión de eso, tiene que haber una cuestión también de convicción, una cuestión de querer dar, de querer servir, de querer apoyar, de querer respaldar, no de ver el DIF como para sacar dinero, ¿no? Sí, por supuesto, porque también eso es que no puede ser ni una caja chica, ni un negocio de familia. Entonces aquí lo urgente es que legislen y quien lo tiene que hacer finalmente, pues, son los diputados, aunque ahí habría que ver si se puede a nivel local o tiene que ser, yo creo que desde el nivel federal, por aquello de la autonomía municipal que siempre se pone finalmente como, pues, un obstáculo, ¿no? Sí, sí. Como un pretexto. Sí, lo que sí no puede ser es que se sigan ganando mucho en estos cargos que no son para obtener beneficios. Son diferentes, pues, no es lo mismo obras públicas o no sé, otra dependencia, otra área, que un área que está sirviendo a los más pobres, a los más necesitados, a los que necesitan, a cada vez cinco, diez pesos diarios, les es fundamental y desde luego no pueden desviarse muchos recursos a la cuestión de nómina, ¿no? Sobre todo cuando llevan a puros cuates y amigos que a veces ni siquiera son eficaces. Y que se tiene que manejar con mucho cuidado, indudablemente. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.